¿Quién más de esta información? Ya por la tarde, por la tarde-noche, pues que el área de comunicación social de la alcaldía emitió un comunicado de prensa en el que da a conocer lo sucedido la mañana de ayer en los siguientes términos. Le leo textual el documento. Esta mañana, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato arribaron a las instalaciones de presidencia municipal, donde realizaron una diligencia. Lo anterior se deriva de una denuncia presentada por el secretario de Ayuntamiento, Rogelio Fabián Santoyo Guevara, por una supuesta triangulación de recursos públicos en la administración local. El personal de la Fiscalía del Estado acordonó las oficinas de la Tesorería Municipal, donde recabaron datos y documentos para integrarlos a la investigación correspondiente. Será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quien oportunamente dé a conocer el resultado. Por su parte, el presidente municipal de Silao ha manifestado su total disposición a colaborar con las autoridades correspondientes para aportar la información requerida y que, en apego a la transparencia y rendición de cuentas, se desarrolle debidamente el trámite. El personal de la Fiscalía y los elementos de seguridad arribaron a las 10 de la mañana y se retiraron a las 2.20 de la tarde.